Bienvenidos al canal, bienvenidos a Momento Argento. En el día de hoy estamos por Chajarí y estamos por una parte que es la parte de la madera. Ustedes saben que en el canal siempre mostramos de todo tipo de herramientas, pero hoy me hice una escapadita hasta Chajarí para mostrar algunas herramientas industriales que está dedicado a la madera. Así que acá nos va a presentar un poquito Marcelo de qué se trata este video. Martín, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro, mejor así. Hoy nos vamos a encontrar, en este momento, en este caso, tenemos una cepilladora de dos caras, modelo MB 204. A diferencia de las convencionales, vos siempre te vas a encontrar con cepilladoras que tienen una sola cara, tenés que pasar la madera y volver a pasarla por el otro lado. Pero, en este caso, pasándolo una sola vez, te la cepilla de ambos lados. Entonces la madera ya sale directamente para poder ya trabajarse. Perfecto, perfecto. Me interesó eso. Por ahí, la gente que mira el canal, lo que nosotros mostramos la mayoría de las veces es herramientas que yo voy comprando, voy probando, y hay cosas que yo no tengo mucha idea de la madera. Sobre todo, yo fui, como saben, yo lo he comentado varias veces, escuela técnica, hemos trabajado con máquinas similares, pero nunca algo tan complejo, para mí complejo como esto, y tan completo también, que es una cepilladora, que no tenés que pensar en tener la garlopa o la canteadora para empezar a usarla. Pasás directamente y ya tenés las dos caras listas. Exactamente. Y me contabas de una más. Contame de la otra, de cuatro caras. Después viene otra ya, obviamente, un poquito más avanzada. Hay una diferencia de precio también considerable, en la cual vos justamente pasás la madera y ya lo que es los nudos de la madera, ya es una cepilladora que lo vas limpiando a las maderas, a los nudos, y ya tenés unas fresas de ambos lados, entonces la parte de los cantos también ya te lo saca directamente y no tenés que recurrir a un tupí para después darle terminación a los cantos. Ya con la cepilladora de cuatro caras, ya totalmente lista. Perfecto, es decir, podés trabajar la parte de arriba, la parte de abajo, los laterales. Los cantos, exactamente. Y que puede ser también, puede ser plano o le podés dar la forma que vos quieras. Sí, nosotros con este volante, vos subís y bajás la garlopa, tiene un máximo de 13 centímetros de altura por 40. Entonces vos ahí podés ir regulando el ancho o el alto de la madera, sobre todo el alto de la madera que vos quieras, ¿verdad? En este caso que tiene dos caras y es por el inferior y por el superior para cepillar. Y aquí tenemos la salida que nosotros recomendamos, sobre todo para tener un trabajo más limpio, siempre lo cual te vendemos, también son los aspiradores. Bien. Si se puede conectar un aspirador y por un sistema de cañería, lo podés llevar para afuera al negocio y no generarte tanto acerrín en lugar de trabajo. Contame el precio de esta máquina. Hoy en día de esta máquina estamos hablando de un precio de 7.650 dólares más IVA. Nosotros trabajamos en base a la importadora, lo que es dólar oficial del Banco Nación. En precio contado siempre se puede hacer un considerable descuento. Y si no tiene lo que es la forma financiación, como anticipo el 50%, hasta hoy en día el rubro madera, cuatro meses la financiación. Perfecto, perfecto. Y contame también, me hablabas de la de cuatro caras, ¿qué precio tiene? Porque para ahí hay gente que le interesa. De cuatro caras ya nos vamos a un precio de 21.000 dólares, con la misma metodología de pago, con un descuento considerable en pago contado, y lo que es la financiación. Perfecto. Siempre hablamos lo que es precio más IVA incluido, que es un 10.5 en estas máquinas de trabajo, ¿verdad? Perfecto. Contame, ¿qué garantía tienen? ¿Cuánto tiempo? Hoy en día estas máquinas cuentan con una garantía de seis meses. Ajá, perfecto. En cuanto a seis meses, nosotros lo encargamos lo que es post-venta, justamente lo manejamos con la gente de la importadora de Buenos Aires. En cuanto a repuesto y demás, todos somos en Nexo, nosotros somos representantes en lo que es Entre Ríos y Corrientes, y en cuanto a lo que es el post-venta y repuesto, nosotros trabajamos directamente con la gente de Buenos Aires, el cliente nos compra, mediante nosotros en Nexo le conseguimos todo lo que es repuestos y demás. En el caso, ya sea otra herramienta, lo que son insumos y todo lo que sea. Bueno, contame un poquito, Marcelo, vamos a enfocar un poquito todo lo que es el interior de la máquina para que vean cómo se mueve todo esto. Fíjense el motor. Contame los HP del motor y contame también un poquito las RPM y todo eso. Esto trabaja con un motor de 10 HP. Vos podés regular que trabaje de 6 a 10 RPM. Es la velocidad de trabajo. Esta, hoy en día, es una máquina que tiene un peso operativo de 580 kilos. Entonces, por ahí, el cliente viene una camioneta y se la puede tranquilamente en la caja cargar y llevarla con él, ¿verdad? Perfecto, perfecto. La verdad que se la ve muy bien. Y yo tengo una muy jovista de estas que todo esto es mucho plástico, ¿no? En este caso, lo que estás mostrando por aquí, las correas son lo que vos tenés que aflojar al momento que vos, porque las cuchillas son afilables. Entonces, vos aflojas lo que son las correas, podés desmontar todo lo que es el rolo, lo sacás y podés afilar las cuchillas para que siga trabajando. Perfecto, impecable. Bueno, y seguimos con las máquinas industriales. Esta es una máquina que la mayoría supongo que ya conoce, pero no de este tipo, porque muchos se la fabrican, se la hacen ahí, usan un router y se fabrican el tupí. De hecho, yo tengo el mío en una mesita muy precaria, pero esto está a otro nivel. Así que ahora, Marcelo, nos va a explicar un poquito de qué se trata esta máquina. Exactamente, Martín. Esto por ahí ya es un tupí más industrial. Nosotros en este caso lo tenemos anexado con un avance de tres ejes. En este caso, el avance es de marca Hitz, de origen italiano. El tupí es de marca OMAC, de origen chino. Perfecto. Por ahí, el tupí lo que es también es justamente, si vos vas a tener una cepilladora, que vas a cepillar en dos caras lo que es arriba y abajo, el tupí lo podés utilizar para los cantos y terminar de hacer el finalizado de la madera, la cual vos querés trabajar, ya sea para hacer machimbre o para hacer un piso o demás, ¿verdad? Perfecto. ¿De cuántos HP es el tupí? En este caso estamos hablando lo que es de 5 HP del tupí. Bien potente, bien power. Está muy bueno, está muy bueno. La verdad que en cuanto a industrial, podés dar la altura al rolo para lo que vas a ir puliendo y trabajando con el tupí. Y como todas las máquinas que nosotros volvemos a recomendar, tiene su salida para todo el sobrante poder tirarlo hacia otro lado. Perfecto. Y contamos un poquito del avance porque yo esto he visto muchos de estos, pero no lo había visto con esto. Por ahí es parte de mi ignorancia de no saber tanto de máquinas industriales, pero esto está bueno. Esto es que ayuda al operario, ¿no? Exactamente. Lo que vas a hacer es darle una mano al operario para que todo sea justamente algo industrial. Es algo más automatizado y tiene un avance, en este caso, de tres ejes, donde vos ponés la madera y el operario puede ir trabajando tranquilamente. Perfecto. Que esto haría para el que está iniciando. Estos rodillos hacen lo que hace el rodillo de la cepilladora, pero todo abierto. Vos lo vas a estar viendo acá, vas a tener ahí más a mano y podés controlar mejor todo lo que es el desplazamiento de la madera. O también me decías que podés usar sin esto. Podés sacar esto y usar solamente el tupí. Tranquilamente podés usar el tupí solo, sin necesidad de lavarse. No hay ningún inconveniente con eso. Perfecto. Y acá le vamos a hacer unos planos más de cerquita a la máquina. Y contame, Marcelo, ¿qué precio tiene esta máquina? Si se puede comprar por separado o si viene todo junto. Podés hacer la opción ambas, cualquiera de las dos. Lo que es el tupí tiene un precio hoy en día de 5.200 dólares masiva y lo que es el avance de 1.500 dólares masiva. Eso es lo que estamos hablando. Si haces una compra en conjunto de 6.700 dólares masiva. Perfecto. Y ahí ya lo dejas bien, bien automático todo. Exactamente. Bueno, después de esta recorrida acá por el showroom de Omar Bakari, Marcelo nos va a contar dónde se encuentran precisamente. Ya les dije que estamos en Chajarí, pero ¿dónde? Chajarí es chico, pero no es tan chico, digamos, ¿no? Como para encontrarlo. Así que nos va a contar redes sociales, dónde están, dónde se encuentran ubicados y los contactos, ¿no? Contanos, Marcelo. Martín, bueno, primero gracias a vos y a tu canal por haber dado un poco de difusión a lo que es nuestro nuevo showroom. Nosotros nos encontramos, como dijiste, en Chajarí, sobre Ruta 14 y Calle Belgrano. Nosotros tenemos lo que es en el predio, ¿sí? Todas estas máquinas que estamos mostrando recién. Pueden venir a verlo en el momento. Tenemos con tanta atención permanente, del horario de mañana y de tarde. Y también nos pueden encontrar en la página de internet, www.omarbacari.com. Perfecto. En Facebook e Instagram también Omar Bakari. Perfecto. Quiero contar algo que, por eso yo llegué a este lugar. Yo soy oriundo de Chajarí, vivo en Rosario, eso ya lo conté en varios videos. Y lo que sucedió fue que un suscriptor me pregunta ¿qué máquinas industriales conoces? Y yo conocía una marca de Córdoba. Y pongo en el buscador y me aparece Omar Bakari. Y entonces pregunté, ¿es el Omar Bakari que yo conozco? Y efectivamente era. Yo sabía que Omar tenía máquinas de lo que es vial. Máquinas viales. Entonces no sabía que tenía la parte de carpintería que es lo que a mí me gusta un montón y que siempre se muestra en el canal. Así que llegamos a hacer este video. Bueno, hasta aquí entonces un nuevo video del canal con entrevistas. Vamos a tratar de hacerlo un poco más habitual. Por lo general nuestro canal se apunta más a mostrar el uso de la herramienta de lo que yo voy comprando y demás. Acá no pusimos ninguna en marcha porque bueno, son máquinas nuevas y el que la tiene que poner en marcha es su nuevo dueño. Así que para ir teniendo en cuenta vamos a empezar un poquito con esta metodología en el canal buscando este tipo de cosas. Agradecerle nuevamente a Marcelo, a Adriano que anda por allá atrás haciendo el backstage y a Omar Bakari por supuesto por prestarnos el espacio. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!